Mirenlo como ha quedado la casita de Solana Mirenlo como ha quedado la casita de Solana Las flores que cultivamos, alita se ha marchitado Las flores que cultivamos, alita se ha marchitado No porque te hayas casado, olvida que me has querido No porque te hayas casado, olvida que me has querido Recuerda pues palomita, que fuimos yo solo unido Recuerda pues palomita, que fuimos yo solo unido Tus corazones amantes, puestos sobre una balanza Tus corazones amantes, puestos sobre una balanza Uno reclama justicia, otro reclama venganza Uno reclama justicia, uno reclama venganza Mirenlo como ha quedado la casita de Solana Mirenlo como ha quedado la casita de Solana Las flores que cultivamos, alita se ha marchitado Las flores que cultivamos, alita se ha marchitado No porque te hayas casado, olvida que me has querido No porque te hayas casado, olvida que me has querido Recuerda pues palomita, que fuimos yo solo unido Recuerda pues palomita, que fuimos yo solo unido Y llevaremos cholita, solo la dicha de amarnos Cuando nos lleve la parca, no habrá riqueza ninguna Y llevaremos cholita, solo la dicha de amarnos Cuando nos lleve la parca, no habrá riqueza ninguna Y llevaremos cholita, solo la dicha de amarnos Cuando nos lleve la parca, no habrá riqueza ninguna Y llevaremos cholita, solo la dicha de amarnos Cuando nos lleve la parca, no habrá riqueza ninguna